Cintia Viteri, asesora comunitaria del municipio de Guayaquil, acudió junto a varios jóvenes con problemas de adicción a las drogas para pedir en cada centro de salud y hospitales públicos que exista un área para la desintoxicación y la rehabilitación de estos jóvenes. Esta propuesta nace luego de varias quejas de ciudadanos respecto a la supuesta mala atención en los hospitales públicos, según lo manifestado por varios jóvenes quienes buscan ayuda por sus problemas de adicción a las drogas. Tras esto, la postura de Cintia Viteri, asesora comunitaria del municipio de Guayaquil, es que se implementen varios cambios. Es que los hospitales del país, todos los hospitales del país, abran sus puertas, hagan un espacio tal como lo han hecho para, por ejemplo, cardiología, un espacio dedicado a personas con adicciones y se dediquen sin construir nuevos centros a rehabilitar a nuestros jóvenes, como lo dice el artículo 364 de la Constitución. Es deber del Estado. Son algunos los síntomas de abstinencia que describen los jóvenes que buscan una salida a su problema de adicción. Yo busqué primero ayuda en el Ministerio de Salud Pública. Fue una ayuda que nunca recibí porque primero, al principio mi consumo lo busqué con mi abuela, pero ellos me exigían que yo tenga que ir con mi papá o con mi mamá. Y yo les comuniqué que mi padre estaba muerto y mi madre estaba en el exterior. Ellos no me quisieron brindar la ayuda. El defensor del pueblo analiza acciones. El desarrollo de una investigación defensora de oficio que buscará fortalecer la estructura del Estado ecuatoriano con la presencia activa de la sociedad civil, de instituciones que tienen programas relacionados con el tratamiento de las adicciones. Yelena, por la Sotilera, Manoticias.